De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que puedo rendirme De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que puedo rendirme Por más que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Por más que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Perdona pero no eres la que yo conocía Cambiaste los gestos y todas tus manías Ya no queda nada de ti, de lo que yo conocí Vivir con eso todos los días Yo no sabía que dolería De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que puedo rendirme De las horas que no pude dormirme Pensando en las maneras que puedo rendirme Por más que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Por más que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo amor, yo me ganaste tú Ponerte la batalla, pero no la guerra Lanzándome tus bombas y yo cuerpo a tierra Maldito el momento que mi mente te recuerda Ojalá sea verdad y nunca vuelva Y nunca vuelva Le, 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 le Con la que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo, amor, ya me ganas de tú Con la que lo he intentado siempre ganas tú Me rindo, amor, ya me ganas de tú Le, 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 le Díselo Barroso Oscar y Estera HMS Music Madrid, Andalucía Oscar y Estera Díselo Barroso Díselo Barroso Díselo Barroso Díselo Barroso Díselo Barroso Díselo Barroso Díselo Barroso